Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estáis chavales? Muchísimas gracias por el apoyo, tío, y ese amor que le estáis dando a los vídeos. Gente, después de este pedazo de Breaking Run, ¿qué hemos hecho? Vamos al lío, entro harto, con un E.D. Blessing. Vámonos. Tía, me ha tocado tres veces ya. Ahora sí que quiero pillar mucho restoquillo. Ahora es que me has cambiado, me has cambiado mi mentalidad, cabrón. Has cambiado mi mentalidad, cabrón. Espérate que va a salir ahora un certificado aquí, picha. Ya verá. Ya verá que va a salir aquí un certificado ahora en la secreta. Y se lía. Casi. No, no, me has cambiado, ¿eh? Sinvergüenza, tío. Un sinvergüenza. El colega. Para prioritar esto, claro. Es que te lo juro, tío. Si es que voy a romper la máquina para comprarlo. ¿Sabes? Voy a romper la máquina para comprarlo, tío. Pero, Guati, ¿pero no la liaste metiéndote el baúl de Megasatán? No. No ha salido el baúl. No sale siempre el boida delirium, ¿vale? Si te salen las cinemáticas del tirón, pues ya está. ¿Sabes? No me dejas. Vale. Espérate. Es que es chato, tío. De verdad. A ver. A ver. Uf. Espérate. Espérate. ¡Mira! Y encima le da sub al colega, tío. Venga, va. Me lo llevo, pero rapidito. Vamos a ir rapidito, chavales. ¿Vale? Vámonos rapidito. Muchísimas gracias, hombre. Esa sonrisita ahí es que no me sale, tío. Me sale solo la de esto, ¿no? Hostia. Vámonos. Voy a hacer un reroll más, ¿vale? Con la bomba. ¿Vale? Velocidad. Ushiyako. Perfecto, ¿vale? Voy a hacer un reroll más, tío. No, no se le puede hacer diplo a Damocle. No estaquea, ¿no? No estaquea. Es el cuchillo, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vale. Gracias. Anda, y otra, por si acaso, ¿sabe? Y otra, por si acaso. Uy. Casi me da. Esto es lo malo, esto es lo malo del cuchillo, tío. Y ahí está, Damocle. Correcto. Vámonos. Y aquí está, es certificado ya, ¿no? Es que ya... Es que ya no... Es que no puedo, tío. Es que no puedo, tío. Muy buena, Wati. Llevo como tres semanas viéndote en YouTube y por fin te pillo en stream. Eres un grande. Canela, tú sí que eres un grande, tío. Muchísimas gracias por pasarte, hombre. Sí me ha gracio, tío. Anda. ¡Pío! Bienvenido al canal. Muchas gracias por el follow, tío. Sí me ha gracio, hombre. Que madre mía es la que estamos... La que estamos liando hoy. Madre mía es la que estamos liando hoy, tío. ¿Qué me llevo esto? Venga. Es que encima tenemos el efecto de los dientes, ¿sabes? Y mira ya lo que quita, tío. ¿Vale? Vámonos al espejo, tío. Acabo de ver la run de los cinco Eden Blessings. Qué suerte la tuya. ¿Lo de qué? ¿Lo de cómo hacer los cinco Eden Blessings o los hites que nos has tocado con los Eden Blessings? Pues claro, una cosa es suerte y la otra cosa es cómo forzar, ¿no? Los cinco Eden Blessings. Lo otro sí es suerte, claro. Ya depende de los hites que toque, ¿no? Daño y daño. Vámonos. Lo que te salió. Sí, 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 tío. Pues, amigo, para que lo sepas, hoy hemos hecho una run con 10 Eden Blessings, ¿vale? Hoy hemos hecho una run de 10. Vale, tenemos suficientes monedas. Nos vamos a la tienda. Buena, Alzheimer, ¿qué tal, tío? No ha pasado nada, Bruna. ¡El CM y EA! ¿Qué tal, tío? ¿Y qué te ha salido? Bien. Ha salido muy bien. Vale, tenemos Hulvaj. Y a ver... Vamos, vamos a intentar... Andrés Ungo. Gracias, hombre. ¡Uy! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón lo que me ha hecho ahí, eh! ¡Qué sinvergüenza, tío! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Oh, qué suerte! Pero aún quiero esto. Quiero dos monedas. Aquí me da una. No, no te da un objeto extra. Ya está, ya estoy más contento, ya estoy más contento, vámonos. Vida extra se queda. Vámonos. Madre mía, lo que hemos pillado, tío. ¿Cuántos ítems hemos pillado ahí, en ese piso, tío? ¿Nada? Nada, vámonos. Bomba, venga. Vamos a llamarnos. Ocho más y ha salido. Parece buena que esté ahí ocupado, tío. Siempre hay que hacer cosas. Siempre hay que hacer cosas, tío. Anda, mira, que está aquí la secreta, oye. Vale, vámonos. Vámonos, ya vale. ¿Qué es, Tarrán? No has visto tú la de antes, hijo. No has visto tú la de antes. Me han desbloqueado otra cosa mentalmente. Tú ves que tenemos restos, ¿no? Espérate si sale el certificado de muerte. ¡Saites! ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, tío. Minuto 15, ¿vale? No, 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 no. Esto me lo llevo. Esto también. Hay pristes, ¿vale? Vámonos. ¡No me quites a rank, hombre! Sinvergüenza. ¿Qué era un sinvergüenza? Vámonos. Que nos vamos a pillar la balanza, ¿vale? Y la balanza lo que hace es que va a salir en la tienda los ítems para comprar y todo eso con corazones, compactos, ¿vale? Y al tener restock vamos a tener ítem infinito, ¿vale? Con The Lost. ¿Vale? Que yo eso lo hice una vez sin querer, ¿vale? Encima fue sin querer, me acuerdo yo de eso. Y ahora encima, pues, ahora que ya tenemos mucho más cabeza, pues, ahora sí puede salir esta jugada, pues, ya ves. La que se puede liar. Anda. Anda la secreta, espérate. Anda la secreta, espérate. Pa' cabeza la que sujetan tus hombros. Buah. Yo no entiendo cómo aguanta tanta presión atmosférica aquí, ¿eh? La verdad. Yo no entiendo cómo tanta presión soporta, ¿sabes? Yo no entiendo cómo aguanta tanta presión, ¿vale? No me gusta, ni nada. A ti tampoco, vamos, te gusta. Adiós, Diplopia. No, está aquí. Está aquí. Nada. Nada. Vámonos. Ay, minuto 19. No me da tiempo. Pues nada. ves que me es que me entretengo y claro espérate una notificación ah vale nada he tentado llevarlo si vale ya que no lo da tiempo vamos a hacer una cosa vale porque la verdad que prefiero llevarme la holly vale prefiero llevarme la holly tío porque aquí no hay más nada tenemos que ir a la tienda si ah vale pero si hago el jazmen en la tienda no no se va no se va a hacer error a los ítems que está por encima no lo que está en pedestal digo esto si me lo llevo y esto y esto también lo siento es que al final es que al final de todas formas no iba a salir ¿sabes? joder págame algo cabrón uy uy espérate ay no me diga que no va a haber monedas tío no paga eh hombre gracias hombre un detalle detalle y yo me llevo esto vale ahí está otro caos me llevo espérate espérate a ver a ver hay más batería por ahí si hay otra batería nada dos caos por si acaso ¿sabes? no lo que están en pedestal no no se rerolea Juan solamente se rerolea lo que está como en formato tienda ¿vale? ala bueno chavales vámonos había que intentarlo ya está es lo que hay por ahora diplopia está aquí porque como no ha salido un ítem que a mí me interesaba pues nada al carajo ¿sabes? vámonos esto ya si me lo llevo oye y espérate no 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 esto no tío no me hagas esto no hay batería tío no sé si hay batería ¿si hay batería? transparente el ítem track es que llevo como dos horas y Lin me lo explicó y sigo sin entenderlo tienes que ponerlo de ¿cómo te digo tío? en fondo verde ¿vale? no se viene tío es que aunque yo haga diplo me hace falta otro reroll chavales aunque yo haga diplo ¿vale? hay que poner el filtro al color sí no, no, no es que no es que no se puede aunque yo le haga reroll al aunque yo haga diplo a esto todavía me queda claro pero es una hay que hacer dos cargas hay que hacer dos cargas ¿vale? así que puede que me lo lleve sí pero claro joder qué pena tío me cago en diplopia y su su madre sí voy a voy a dejar diplo voy a dejar diplo pero bueno por lo menos lo quiero utilizar aquí ¿no? me falta la super espérate me falta la super un momentito que no me sale un de esto de batería un momentito siempre hay esperanza para todo ¿no? hay esperanza siempre en esta vida chavales la cursa no va a ver no os preocupéis no el de San no la muestra chavales 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 Vale, nada. Vale, pues nada. Quería ver, ¿vale? Quería... Quería, quería ver. Venga, ahí me creía que era el do de... El do de trébole, tío. Y me ha hecho toda la coda, el cabrón, ¿sabes? Ah, pues la supe. Ya, ya, ya no voy. Ya he utilizado diplopia, tío. Vale, pues al menos tenemos un certificado, ¿vale? Que tenemos que usarla ya, ¿vale? Dejarla en un sitio y usarla, tío. Pero claro, ya para qué, en verdad, ¿no? El plan de romper la... La ran realmente, ¿no? Vale. Vamos a dejar esto aquí, ¿vale? Vamos a dejar esto aquí. ¿Vale? Otro del teléfono. ¡Que no, pa' mí, coño! Pesado. ¿Vale? Que sí, que sí. No, we. Ha zonado. No, we. Ha zonado. Es que yo no tengo el teléfono aquí, chavales. No tengo yo el teléfono aquí, ¿vale? Eo, no. Ahora para que nos salga el gridi en la tienda. Utilizo la R, vamos. Me indigno. ¿Sabes? Me indigno, vamos. Vamos. Vale, nos vamos. Nos vamos a enfrentar ¿Vale? Para que tengamos cargado Y tengamos el certificado, ¿vale? Del DC, ¿no? Ya ves ¿Vale? Ahora hacemos sí ¿Qué me ha dado? Pues chavales, perdón Me ha dado... ¡Uy! ¡Ah! Está ahí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Espérate Ahí está ¿Vale? Y ahora vamos a la tienda ¡Ojo! ¡Cofrecito! ¡Ahí está! ¡Es que me lo veía venir, tío! ¡Es que me lo veía venir! Pues nada, vamos a vencer al... ¿La red cómo se desbloquea? Ya está desbloqueada, amigo De base Eh... Eh... Erwin ¡Mafla! Mira, ha puesto ahí un de estos de... ¡Estrilu! ¡Háblale, pisita! Y si no, que me envío un mensaje a mí al privado Sí, lo voy a... Lo voy a usar porque ahora es buscar un Eden Blessing Y soy feliz, ¿sabes? Vale, me llevo esto Y R, al carajo Venga ¿Me llevo esto? Ahora vas a ver, Juan ¿Vale? Ahora vas a ver, Juan Lo que es una Breaking clásica De todos los... De todos los de Binding o Faisac ¿Vale? Una Breaking Run clásica, ¿eh? De todo lo que habéis jugado al Afterworld Plus Lo vais a ver ahora Tenemos Tienda Infinita, compañero Tienda Infinita Esto es lo que me dio en su momento, tío Porque me entretenía tanto, macho De hacer este tipo de Breaking, macho Me encanta, ¿sabes? Grande, Mafla, grande ¡Gracias! ¿Qué es eso, bro? A partir de ahora, Mafla Darles Lo de esto de... De voces, ¿vale? De voces... De voces nada más Porque los otros ya ni interesa, ¿vale? De los filtros, tío Ahora es buscar ítems ¿Sabes? ¿Dónde es el perro? A sacarlo A ver, espérate Estoy buscando lo que sea, ¿no? Gracias Un detalle Ojo por esto, sí Chiquito Chiquito Baby De doce Espérate que voy a hacer ya un re-roll aquí, ¿vale? O aquí ¡Vamos! ¡Vamos! Ajá y por si acaso el gato tenemos aquí esto tenemos esos chavales ahí está el edén había una llave cargada no oye ya lo pillé qué disparo ahora vale a él es el test 2 y todo esto necesito llave cargada porque si no no me va a dar tiempo o si no me lo si no me lo llevo igualmente sabe yo creo que también hemos ganado porque ya no es por neo iten porque a veces el juego en una sala cualquiera te salen ítems no había batería en la tienda no me acuerdo tío espérate pero antes voy a mirar no me lo llevo igualmente no me lo llevo igualmente chío No, por si acaso Vale, pues nada Me llevo yo el de esto, ¿vale? Ah, mira, toma Anda Paun Paun Vámonos No pasa nada, mafla Ay, Dios mío Vámonos ya Y por si acaso Me lo llevo, te imaginas ¿Cuánto daño tenemos? ¿Ciento cuarenta y pico? Dios Cuatro hintens, chavales Qué loco, tú Por si acaso Por si acaso Por si acaso No, no se trata O sea, pues Puede que No, no... No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué cosa es? Tío, puta, me va a romper la máquina. ¿Será, cabrón? Sinvergüenza, ¿eh? Batería infinita. Pero sí me pinchó, ¿no? ¡Ah, no te pinchas! ¡Coño, no te pinchas, cojones! ¿Y vosotros me habéis dicho que sí? ¿Será sinvergüenza? Hostia, esto es una buena forma de aprenderse los ítems, ¿eh? ¡Ojo! Y, Wati, ¿podrías dejar algún ítem para los demás? Muchísima gracia, hombre. Es la infinita, puede ser. Porque esto hace hasta que salga, ¿sabes? Además, voy a ir pillando activa también. A ver. A ver. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Madre mía. ¿La vela negra lo tengo, chavales? No lo sé, pero me lo llevo Y es que ya ni veo lo que tengo Vale, otra activa Otra activa Vale Mejor Mira, más Más sacrificio Hostia, esto es una buena forma de aprenderse un poquito esto, eh Venga, otro sacrificio, ¿vale? Mira, ahí está Eden, chavales Ahí está el Eden, tú ¡Casita! Gracias por el follow Bienvenido, bienvenida Y que estés en todo lo alto Venga, ya tenemos dos Vamos a sacar más Eden Qué guapo es esto, tío Qué guapo es esto Que no se puede hacer breaking en este juego, dicen No se puede hacer breaking, dicen, tío ¿Qué hay detrás del robot, tío? ¿Qué hay detrás del robot, tío? Qué guapo, tío Esto está guapo, tío Mira, otro Ahí está, chavales Otro Es de blessing ¡Hala! ¿Qué guapo es esto? Qué guapo es esto Qué guapo, tío Qué guapo es esto Es que me han... Han sacado un monstruo de esta gente, chavales Han sacado un monstruo, tío Mira, otra nota Otra nota de papá Otra nota de papá Chavales, vamos a intentarlo Y diplopia hay ahí Vale, vale, espérate Espérate que tenemos aquí otro Vale, tenemos una pokébola ahí, ¿vale? Vamos a sacar diplopia de aquí ¿Vale? Hay que... Hay que limpiar, sí Hay que limpiar, espérate Vale, me he confundido ¿Qué hay, dos pokébola? Sí Hay dos pokébola, vale Eh, a ver Toca... Toca limpiar aquí, ¿vale? A ver Vale Vale, como tenemos batería infinita Coño Tenemos batería infinita, juez Tampoco va... Pero claro Yo necesito dejar... ¡Vale! ¡Pum! Venga Vale, vale, vale Que no, por ahí, Wati Ay, Dios mío No dispare, Wati, ya Que está la cosa muy mala ¿Dónde está? ¡Yo! Ahí está, espérate Aquí Muchas gracias, Isla Por el follow Bienvenido O bienvenida Y que estén todos altos Venga Vamos, mira Mira, podemos sacrificar Incluso más gente Oje, vale Nada Es verdad Sal Hay que salir Y entrar por si acaso Mira lo Rotbotón ahí ¡Ojo, Isla! Muchísimas gracias Por esa sub Coño Ahí está Otra Pokeball Vale Pero yo aquí Ya no hace falta Duplicarlo, ¿no? No hace falta Duplicarlo Ya Le daré al Eden Blessing ¿Vale? Es que no me sé Nada, tío No me sé Los hites, macho Que es un Dios ¿Vale? Tenemos otro Vamos a seguir Es que estoy mirando Así por encima ¿Vale? Vale Y la R, chavales Mira Otra Otra Otro Otro Eden Blessing Xa Andai Es que el Spin Down Está roto, tío Por si acaso, ¿vale? Mira Otro Eden Blessing Viene Xa, vale Y otro Eden Blessing Con el certificado Ya está, ¿no? Ya, ¿no? 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 Increíble, tío Increíble este juego, tío Es increíble este juego, tío Es increíble este juego, tío Es increíble, tío Y otra Y otra Pokéball He visto ahí Ya está, chavales Bueno Yo creo que ya ¿Vale? Yo creo que ya Voy a soñar con esta ran Y la música del fondo Voy a soñar con esta ran Y la música del fondo ¿Vale? Yo creo que ya ¿Vale? Es que Es muy Chavales, no sé si os pasa No sé si os pasa, ¿vale? ¿Qué ítem es el que hace que la tienda sea corazones En vez de este? Este, espérate A ver si lo veo No lo veo Es la balanza, el Pound and Flesh No es hipnótico Chavales No es hipnótico hacer esto, tío Quedarte aquí Y hacer re-roll, tío Porque yo, la verdad que me Entretiene tela, ¿eh? Me entretiene tela hacer Hacer esto, tío La verdad Lo me lo ha parecido por tu culpa Te imagino, tío Te imagino, tío ¿Qué? Vámonos ya Vámonos ya Está vivo Nada, 18 Vida Por si acaso Nunca hay que Y con una Holy Mantle, ¿vale? También por si acaso Te lo pone arriba Oliver Zuko Gracias por el follow Bienvenido, tío No voy a cargar el disparo ¿Vale? Tal vez te estoy rozando Mi dedo al botón, ¿vale? Pero esto no cuenta, ¿no? ¿Cómo que no? Digo que sí Digo que sí Cuenta, hombre No ni nada Yo iría a la tienda así ¿Por qué crees que no cuenta? Dímelo tú Dímelo tú Dímelo tú Ay Ay ¿Por qué crees que esta no cuenta? Dímelo tú 16 todavía estamos en la run bueno, ganamos la run 16 y esta es la run 17 esta es la run 17 venga satán nada, es increíble este juego es que me repito una y otra vez chavales da igual las horas que le echéis al juego, siempre hay algo que se pueda romper que se pueda hacer anda y encima anda, este ya el carajo al carajo, ya ni te cojo a ti ¿contento coña las breakings de hoy? hombre, las breakings de hoy es que es nuevo es que mira es apretado un botón nada más ¿dónde están los Q? dicen Q en Repetance no se puede romper la run ¿dónde están? correcto ¿dónde están? una hora de vídeo que no es tanto ¿qué pasó? se crasheó se crasheó tío con suerte hombre, por lo menos se ha guardado en el chest que barbaridad tío es que os lo juro este juego es increíble este juego como me puede sorprender un juego como este que es un juego simple un juego con diseño espectacular ¿vale? y que el gameplay es totalmente simple pero lo que hace increíblemente son los objetos del juego tío que cada objeto puede hacer que tú si tú tienes esos conocimientos es increíble lo que puedes hacer macho qué puta barbaridad de verdad tío qué puta barbaridad es increíble ya ni disparo ¿pa' qué? au ya ni disparo ¿no? digo 400 de daño tú los mató con mi presencia gente dale like compartid el canal suscribirse y que estéis iiii 20